¿Cómo vender con el mínimo esfuerzo? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 914. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en que sacamos todos los días contenido para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que están en esta lucha, sacar los negocios y a través de los canales digitales, especialmente LinkedIn, que es el que más nos encanta para negocios B2B. Pues bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 24 de marzo del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es que es sugerente este título, ¿no? ¿Cómo vender con el mínimo esfuerzo? ¿Se puede llegar a hacerlo? Pues todo el mundo dice, bueno, es que tengo que esforzarme todos los días de hacer todas las cosas. Sí, bueno, vamos a ver cómo se puede conseguir en cambio vender con el mínimo esfuerzo. Pero claro, no sin antes. Si tú eres un empresario, un dueño de empresa, gerente de ventas, gerente de marketing, que necesitas incrementar tu facturación en este 2022 captando nuevos clientes, ¿no es cierto? ¿Esto cómo lo consigues? Pues obvio, a través de ir capturando nuevos leads calificados de manera constante dentro de tu empresa. ¿Cómo lo puedes hacer? Con un sistema. ¿Qué es un sistema? Es algo que entra y al final sale. ¿Qué va a salir al final de este sistema? Clientes calificados para, potenciales clientes calificados para ser clientes. Esto nosotros lo enseñamos a través de las mentorías dentro de Leads for Sales. Katiaman.com es las mentorías. Pueden revisar muchísima más información que será un placer y un honor poderles acompañar en este proceso. Y si realmente están interesados, pueden presentar su candidatura para el próximo evento, la próxima edición que va a estar en marzo, perdón, que va a ser en abril. Así que echarle un vistazo. Bueno, vamos a entrar y esta es una autoentrevista sobre esta reflexión de cómo podríamos vender con el mínimo esfuerzo. ¿Se puede conseguir, Katia, esto? Y bueno, me lleva mucho yo que soy, ustedes saben, asidua del tema de meditar. Hay una ley, la ley espiritual del mínimo esfuerzo. Entonces, esto es algo que al inicio para mí era complejo. ¿Cómo poder conseguir con el mínimo esfuerzo? Y en realidad que cuando somos, y aquí va un tema, cuando somos concretos y concretos en el sentido de que, bueno, hacemos algo de manera responsable. El ser concreto quiere decir que tú tienes que ser responsable con algo y hacerte una serie de cuestionamientos como que lo que estás haciendo, lo que estás implementando, ¿funcionó o no funcionó? ¿Encajó o no encajó? ¿Gustó o no gustó? ¿Se difundió o no se difundió? Porque si queremos vender, y aquí entre comillas, a todo el mundo, jamás podremos hacerlo. Porque incluso si no quieres entrar en una guerra de precios, es lo que te pasará si quieres ser generalista. Un especialista es aquella persona que busca a un nicho muy específico con una propuesta de valor muy clara, y de hecho de eso se trata. ¿Cómo tú puedes? ¿Será que te puedes? Y ahí va la pregunta. ¿Tú te puedes, en base a todo lo que estás haciendo hasta ahora, comprometerte con un público mínimo viable? ¿Al momento de ser conscientes y completamente concretos de a quién mismo le queremos ofrecer? ¿A cuál es ese nicho de mercado que queremos ofrecer? Y sobre todo, qué cambio, qué transformación le estamos ofreciendo de manera concreta que queremos llevar a cabo para ofrecerle a ese nicho en concreto. Entonces, claro, cuando nos planteamos este enfoque, debemos organizar nuestra vida, nuestro proyecto, nuestra empresa, nuestros servicios, a justamente alrededor de ese mínimo, a ese mínimo público objetivo, a esa transformación concreta. Y cuando ya nos conseguimos concretarnos, concretar con esto, pues hacemos que este esfuerzo mínimo viable nos ayude a enfocarnos en ese mínimo. Entonces, el objetivo será abrirnos un hueco en el mercado, aquel hueco en el que de pronto tú prestes toda la atención necesaria, en el que vas a encontrar obviamente un mapa en el cual tú y solo tú vas a ser el que entregues esa respuesta perfecta, que ese público objetivo, esa solución, esa transformación perfecta, que solo tú vas a poder entregar a ese objetivo. Entonces, en realidad, el enfoque es todos tus conocimientos, todo lo que tus servicios, lo que estás dando, en realidad, estás haciendo que los sueños, los anhelos de este grupo se cumplan. Si es que tú te dedicas, obviamente, y si ofreces tu atención, tu cuidado, tu comunicación central dentro de la empresa, que también lo hemos hablado dentro del podcast, está en ofrecer esa transformación para que la persona que reciba o para que ese grupo de personas que están recibiendo esa transformación lo sientan, lo vivan, efectivamente puedan vivir esa transformación. Ahí es cuando la gente sí o sí inevitablemente va a querer hablar de ti, se va a difundir todo lo que tú haces y pues está digamos que ahí imagínate que es la versión más sencilla de tu producto, porque normalmente este es otro error que siempre buscamos sacar múltiples servicios, múltiples servicios de todo, muy variados y no nos especializamos en nada. Entonces, concentrarte en un único producto, en una sola transformación y que ese producto tú te comprometas a que sea el mejor, para que una vez que sacas de pronto una primera versión, que de pronto te habrá muchas cosas por mejorarlo, lo mejor es si lo vayas repitiendo y te vayas siendo cada vez más perfeccionista en esa área. Por eso la importancia de encontrar un mercado mínimo viable y a veces pasa que también nos podemos equivocar en qué es lo viable, cuál es ese mercado realmente que sea viable, es decir, que tenga todo el tamaño de mercado, que tenga la capacidad para que yo pueda vivir de ese mercado. Entonces, el desarrollar esta clientela es lo que se conoce como un proyecto startup y que es el acto justamente de ganar la aceptación de entre tus clientes, hacer y al final es hacer que encaje lo que tu propuesta, tu transformación con lo que los clientes quieren hacer. Por eso la importancia de tener súper bien pulido, pero no sólo en decirlo, sino en detallarlo y lo más, valga la redundancia, más pulido, lo más detallado posible tu avatar para que justamente pueda aceptar este público objetivo, esta transformación, ¿no es cierto? Cuando logramos esto, realmente ni la última tecnología ni el marketing más costoso no reemplazará a que estos clientes de este público tan específico, de este nicho tan concreto, acepten y validen esa propuesta de valor. Eso se va a difundir porque lo peor que podríamos hacer es entregar este o enfocarnos en un público objetivo y entregar algo que realmente no funcione o mandar spam. Esto a la larga no va a funcionar. Así que hay que tomar en cuenta muchísimo esto y pues espero que estas reflexiones de cómo poder vender de manera más fácil, enfocando en un mínimo esfuerzo, a través de un enfoque claro, en un nicho de mercado en el cual sólo tú puedas ser el especialista en entregar esa transformación tan clara que estas personas acepten esta transformación, la encajen y pues esto se difunda. Y ahí es cuando hacemos el click y conseguimos pues darnos a conocer y hacernos un hueco en el gran mercado que podemos estar participando. Así que pues bueno, con estas reflexiones les dejo, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio del videoblog de Katia. Pues se despide, su servidora, un abrazo, nos vemos. Chau, chau.